Bienvenidos gente de YouTube, una vez más, ¿me acompañé con unos mates? Estamos listos para comenzar con el capítulo 3 de este caso 35, a ver cómo va a culminar esto Un suicidio que se convirtió en homicidio, a ver quién va a ser él o la culpable, porque tenemos varias cosas acá Así que vamos a prepararnos, esto es Criminal Case S.A. Mantengan su mirada a la pantalla, no pestan él Y abrochen sus cinturones y ustedes saben el resto, vamos a comenzar ¿Crees que me conocen? Muy bien, vamos ahora con el capítulo 3 Perdón por no decírselos antes, comisionado Alan, pero sé quién estuvo hostigando a la víctima en línea Era su supuesta mejor amiga, Penélope Rivera ¿Qué? Pero eso, eso no tiene sentido, ¿por qué su mejor amiga la trataría de esa manera? Supongo que ella debe contestar eso Cuando vi esos mensajes en el muro de Freednet de Lisa, me dispuse a averiguar quién la hostigaba Y cuando tuve el nombre, llamé a Lisa para decírselo Entonces Lisa sabía que Penélope era quien le mandaba esos mensajes Alan, vamos a traer a Penélope a la estación, tenemos que llegar al fondo de esto Ok, el artista usa Freednet Alan, necesitamos hablar con Penélope Lo sé, pero también quiero darle otro vistazo al escondite del artista ¿Quién sabe qué más nos ha estado ocultando? Estación de cómputo, nueva escena Caso número 35, al final de la cuerda, capítulo 3 Bueno, pero antes de irnos a la estación Hablemos con Penélope Está bien, lo confieso Fui yo quien le envió esos mensajes de Freednet de Lisa Fue una estupidez, ¿está bien? Es que llegamos a esta gran universidad y siempre estábamos juntas Y yo, me dio miedo que comenzara a ser nuevos amigos y se olvidara de mí Ya se estaba haciendo amiga de esa tal Tess Que estaba en nuestra clase de historia del cine Siempre tomaban el metro juntas Y esa chica era bastante rara Créanme De cualquier manera, quise que Lisa se asustara de los otros estudiantes Me tomé 10 tazas de café en una sola noche Solo para asegurarme de estar despierta para publicar esos mensajes durante la medianoche Miren, sé que suena horrible La verdad no me enorgullezco de eso Pero funcionó ¿Cómo que funcionó, Penélope? Lisa supo que tú eras quien la atormentaba Sí, lo supo Y estaba enojada Muy enojada Pero hablamos al respecto Pusimos las cartas sobre la mesa Y decidimos dejar esto en el pasado y seguir adelante Nunca hubiera lastimado físicamente a Lisa ¿Por qué la lastimaría cuando ella me perdonó por mi grandísima estupidez? Esto nos hizo estar más unidas que nunca Ah, bueno Usa Friedman y toma café ¿Qué tipo de amiga le haría pasar a alguien por un infierno para fortalecer su amistad? De verdad no entiendo a los chicos de hoy Y no te voy a creer que Lisa estaba feliz y contenta con eso Ah, y seguro te diste cuenta que Penélope mencionó la clase de historia del cine de Luke Lo cual significa que ella debió ver también los asesinatos del verdugo Vamos a añadirlo a su perfil Ahora, ¿qué deberíamos hacer ahora, Alan? ¿Darle otra vista hacia la estación del metro? Bien, vamos Asientos del metro nuevecena Y Penélope vio los asesinatos del verdugo Vamos a continuar Bueno, pero primero vamos a la estación de cómputo Tal y como lo acordamos Bueno, vamos con Omar Antonio Un fuerte abrazo enorme para Omar Antonio Que seguramente debe estar muy bien en su casa Vamos a comenzar Tomate Red Laptop bloqueada Pendiente Memoria USB Y globo ¿Cuánto me da el mono? 800 Gracias, monito Tuvimos suerte de que el artista lo haya cambiado de escondite antes de venir a vernos Tienes razón Hasta dejó una de sus computadoras encendida Veamos Ja, ja Su buzón de correos electrónicos estaba abierto Está pidiendo una contraseña ¿Crees que estará a la altura de descifrar la contraseña de un hacker, Alan? Vamos a averiguarlo, amigo Continuemos Analicemos la laptop Vamos Ahí sí que la tendré difícil Pero vamos a ver Oct67 ¿Será esta? Sí D DNB ¿Listo? No puedo creerlo ¿Lo lograste? Realmente lograste descifrar la contraseña de la computadora de un hacker Pero espera Este no es el buzón del artista Este es el de Caroline Fitzgerald La mujer a cargo de la asociación de antiaustigamiento Así que el artista también investigaba la vida de Caroline ¿Estaba vinculada a los problemas de Lisa? Alan tiene razón Será mejor que Alex revise los correos electrónicos de Caroline Ok Vamos a continuar Pero antes de enviar esto a Alex Vamos a los asientos del metro Ahora vamos con Sandrita Sandrita Un abrazo enorme para vos también Muy bien Tenemos Un libro Refresco Refresco Telaraña Un gato Bragas Taza de café A ver A ver cuánto me da el mono 100.000 puntos extra Gracias monito ¿Qué es ese libro que encontraste Alan? ¿Puedo verlo? Psicología de la muerte Suena familiar ¿verdad? Mira Había algo raspado en el interior de la cubierta Averiguemos lo que era Vamos a ver Es la hora del polvo Un buen polvo de carbón lo hará revelar bien Veamos Propiedad de Tess Goodwin Así que el libro de psicología que estaba en el metro Pertenece a Tess Hay un separador en él Veamos Suicidio en la horca Raíces y ramificaciones psicológicas Pero que El título hasta fue encerrado De hecho ese círculo rojo se ve extraño Claramente no se trata de tinta ¿Podemos tomar una muestra Alan? Bueno Vamos 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 a ver esa página De qué se trata A ver Empecemos ¿Listo? Perfecto La muestra que tomaste debería ayudar a Grace A decirnos que se usó para circular el título de ese capítulo Suicidio en la horca Adelante Bueno Tenemos tres horas para los correos Y doce horas para la muestra Así que Bueno vamos a ir primero en Bueno vamos en dos Nos vemos en doce horas amigos Doce horas después vamos a ver los resultados Uh perdonen amigos Vamos a ver primero con los correos Bueno revisé los correos electrónicos de Caroline Fisher Cielos Cielos Ella le envió muchos mensajes a la víctima Estuvo escribiéndole a Lisa para pedirle que participara en una conferencia sobre el hostigamiento en línea Al principio fue muy amable pero después comenzó a tratar de hacerla sentir culpable Sentir culpable Le decía que ella debería sentirse avergonzada de no querer participar Que su experiencia podría ayudar a otras víctimas de hostigamiento a salir adelante Que estaba siendo egoísta Espera Entonces la presidenta de la asociación anti hostigamiento estuvo hostigando a la víctima No puedo creerlo Alan deberíamos ir a hablar con esa mujer de nuevo Ok Vamos A ver que tiene para decirnos al respecto Vamos ¿Cómo se atreven a acusarme de hostigar a esa pobre chica? Le diré que he estado peleando esa batalla por años Incluso abría una cuenta de friender para tratar de acercarme a los estudiantes y monitorear lo que ocurría en línea Por ningún motivo habría hostigado a nadie Mis correos electrónicos serán estrictamente profesionales Y si expreso mi decepción Bueno ¿De qué otra forma podría actuar? Lisa pudo haber ayudado a docenas Quizás cientos de personas Al compartir su experiencia y demostrarles que deben salir adelante para detener el ciclo de abuso Pero ella no quería Insistía en huir de sus responsabilidades ¿Huir de sus responsabilidades? ¿No debería haber ayudado a Lisa? Acudió usted en busca de ayuda Pero al parecer usted no le brindó ninguna señora Fitzgerald Pero sí, por supuesto que le presté ayuda Le ayudé Lo menos que puedo hacer hecho a cambio era ayudarme a mí y a las otras víctimas Y qué mejor ejemplo para su cruzada que tener una víctima de hostigamiento que cometió suicidio ¿Verdad? No sea ridículo No me avergüenza admitir que Lisa será de más ayuda ahora que está muerta Pero insinuar que yo le quitara la vida a un estudiante ¡Qué absurdo! ¡Oh! ¡Qué loca que está, eh! Unos minutos después Hola de nuevo comisionado Alan ¿Los correos electrónicos de Caroline sirvieron de ayuda? Oh, entonces Sabes que estuvimos en tu escondite, ¿no? ¿Realmente creen que hubieran podido entrar ahí sin que yo no lo hubiera querido? No creo en eso de guardar rencores Lo importante es que la gente logra y conozco su reputación, comisionado Alan Usted nunca dejaría un crimen sin castigo Además, su chico tecnológico es muy tierno ¡Opa! Pensé que podría pasar y ver cómo está Ahora conseguí nueva información para ustedes Pero podríamos hablar en otro sitio Preferiría no estar aquí más tiempo del necesario Bueno, a ver qué tiene para decirnos nuestra hacker Encima lo trata de tierno a Alex Ah, eh Miren, sé que están enojados Pero escúchenme bien Creo que encontré un video que se tomó en el momento en el que Lisa fue asesinada ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? En la biblioteca Usando mi inteligencia hace 10 minutos Todas las computadoras de la biblioteca tienen cámaras web independientes de alta calidad Usadas definitivamente más para espiar a los estudiantes Que para permitirles chatear en video con China Creo que una de ellas pudo captar al asesino en video Traté de recuperarlo para ustedes Pero alguien llegó y tuve que esconderme ¿Por qué tuviste que esconderte? Señor Jones Usted es demasiado curioso De cualquier manera la cámara cayó al piso Y no pude recuperarla Con suerte aún sigue en la biblioteca Gracias por la información Ja, ja Muy amable de su parte Ahora vamos a la sustancia roja Esta vez no podrán relacionar esto con mi novio La sustancia que tomaste en ese libro es lápiz labial ¿Lápiz labial? Qué raro Porque Tess nunca se lo pone Y tampoco la imagino maquillando uno de sus libros, Alan Vamos a preguntarle al respecto, ¿te parece? Lápiz labial, eh A ver quién más lo usa Ja, ja, ja Hablemos con Tess Oh, qué bueno Encontraron mi libro Se lo presté a Lisa hace dos días Y pensé que jamás lo recuperaría Lisa me dijo que estaba pensando en dejar su clase de historia del cine Me dijo que debería intentar con psicología También pensé que podría ayudarle a lidiar con esos mensajes que la gente le dejaba en su página de Freenet ¿Saben? ¿Fuiste tú quien usó lápiz labial en esa página, Tess? Para nada Nunca escribiría en un libro Mucho menos con lápiz labial Quizás fue Lisa No veo por qué ella pudo haber hecho algo así Ella nunca usaba maquillaje Y les digo Esto no estaba ahí cuando le di el libro Entonces ¿A dónde nos lleva esto, Alan? Si Tess no usó lápiz labial en el libro Y si Lisa no usó lápiz labial en el libro Debió haber sido alguien más Y considerando el título señalado Suicidio en la orca Tienes razón, Alan Este Este solamente puede ser un mensaje del asesino de Lisa Lo cual significa que el asesino usa lápiz labial Bueno Esto debería reducir un poco nuestras realidades sospechosas Veamos Penorope usa lápiz labial Y Caroline también Y es todo A menos que Luke no se esté ocultando algo Y este todavía sigue insistiendo que fue Luke Por favor Este John, por favor Continuemos Todavía lo sigue incriminando ¿Se imaginan a Luke con lápiz labial? No lo creo No perdamos más tiempo Y vamos a la biblioteca Bueno, ahora vamos con María Un beso enorme para María Vamos a ver Tenemos Dispositivo roto Teclas de piano Chaves Gato Jirafa Piña de pino Escorpión Reloj Reloj Tenemos también Neumático Hoy ando un poquito mal de la vista, perdonen Zapatillas Naipes Ah, no me quedé Ahora sí Naipes Y por último El rosario A ver cuánto me da el mono 800 más Gracias, monito Maldita sea ¿Por qué todo en este pueblo se rompe como el vidrio? Nunca podremos recuperar los datos de esa cámara web destrozada ¿Aún así quieres intentarlo, Alan? Bueno Creo que si hay alguien que puede solucionar este desastre Eres tú Suerte Gracias Vamos a armar esta camarita rota Con suerte sí podemos recuperar los datos Listo Luce como nueva Esa cámara web quedó hecha a pedazos y ahora luce como nueva Bueno, no hay tiempo que perder Alex debería poder decirnos exactamente lo que grabó esta pequeña espía Bueno, adelante Bueno Tenemos 12 horas para la cámara web Upa Otra vez En 12 horas nos volveremos a encontrar Muy bien 12 horas después Vamos a ver los resultados A ver Alex ¿Qué tienes para decirnos? La cámara web de la biblioteca es increíble, Alan Es difícil creer que la universidad invirtiera dinero Pero en tales joyas Para ser honesto, pero qué suerte que lo hayan hecho Ahora, como sabrán Las cámaras web solo graban datos en el disco duro de una computadora Pero estas tienen un disco duro integrado Lo que permite usarlas independientemente Sin conectar a otro dispositivo Y la cámara web que Alan recuperó en la biblioteca estaba encendida cuando asesinaron a Lisa Antes de que cantes Victoria Jones El lugar estaba oscuro y el enfoque de la cámara estaba de lado Sin mencionar que el asesino de Lisa estaba de espaldas a la cámara Pero hubo un extraño destello de luz contra la camisa de Lisa cuando su atacante la noqueó No podía descifrar de dónde pudo haber venido la luz Hasta que me di cuenta de que venía del asesino O siendo más preciso La de la luz de las lámparas que reflejaban en los lentes del asesino Así que el asesino de Lisa usa lentes, eh Alex, tengo que admitirlo Eso fue impresionante Vamos a anotarlo, Alan El asesino usa lentes Anotado Alan, me da gusto de que esa investigación esté casi por terminar Y pensar que el asesino de Lisa casi logra hacer que todos creyeran que se había suicidado Pero gracias a ti, no se saldrá con la suya Vamos, Alan, tenemos un arresto que hacer Adelante Continuemos Vamos ya Y sabemos quién es No hace falta que lo mencionemos Toma café Usa Friedner Mira los asesinatos del verdugo Usa lentes Y lápiz labial Penélope Rivera es la culpable ¿Cómo pudiste matar a tu mejor amiga, Penélope? ¿No fue suficiente para ti con hostigarla en línea? ¿Por qué quisiste destruirla de esa manera? No entienden nada Nada Nunca quise lastimar a Lisa Ya le dije que ella era todo lo que yo tenía Yo solo quería asustarla para poderla consolar Pero no funcionó, ¿verdad? No Ella ni siquiera habló conmigo sobre los mensajes Ella solo se lo cayó Pasó todo el tiempo con sí misma o con ese fenómeno Fui a ver a esa Tess Ella lo negó Pero estoy segura de que le metió ideas en la cabeza a Lisa Volviéndola contra mí Eso es exactamente lo que yo quería evitar Como sea Cuando Lisa por fin me pidió venir a la biblioteca Yo estaba emocionada Pensé que dejaríamos esto atrás Volviéndonos más unidas que nunca Pero en vez de eso Alguien le dijo que yo era la que la estaba acosando en línea Y ella estaba furiosa conmigo Dijo que me odiaba Siguió gritando que yo era un monstruo Una fanática controladora Que debía acabar sola y amargada Y yo solamente quería que se callara ¿Ven? Lo siguiente que supe es que estaba en el piso Inconsciente Creo que debí empujarla Y luego vi la cuerda bajo un escritorio No sé cómo llegó ahí Pero de pronto supe lo que tenía que hacer ¿Y qué tenías que hacer? Sí Fue como Como si todo de pronto hubiese encajado Y me mostraran la solución ¿Saben? Como en esas películas El estado de Friedman de Lisa Esa película que vimos en clase Cuando busqué en el bolso de Lisa Había un libro acerca de la muerte Cuando vi el capítulo del ahorcamiento Fue casi como una señal Estoy segura Estoy segura que Lisa está mejor ahora De cualquier forma Donde quiera que esté Después de todo Yo soy quien se quedó atrapada aquí Penélope Rivera Me estás bajo arresto por el asesinato de Lisa Edwards Todo lo que digas podrá ser y será usado en tu contra Puedes venir con nosotros Señorita Rivera Fue traída ante esta corte por el asesinato de Lisa Edwards ¿Hay algo que quieres decir antes de que esa corte pueda dictar su veredicto? Solo quiero decir que Lisa fue la mejor amiga que haya tenido Lamento haber hecho esto Pero era mi mejor amiga ¿Mi mejor amiga? Agua Y con cuánta crueldad la recompensó por la confianza que ella puso en usted Me atrevería a decir La lastimó con palabras y cuando las palabras ya no fueron suficientes La mató a sangre fría Pero parecía lo correcto En ese momento parecía que era lo único que podía hacer Esperemos que su estancia tras las rejas le dé el suficiente tiempo para darse cuenta De por qué no debió sentirse así Penélope Rivera Por el asesinato de Lisa Edwards Y el intento de engaño a las fuerzas policíacas Esta corte la condena a 10 años de prisión Con la opción a libertad condicional en 6 años Se levanta la sesión Bueno Alan No sé qué es peor El hecho de que una chica muriera Que su amstessina fuera su mejor amiga O que dicha amiga ni siquiera parezca hacer Porque mató a Lisa Y pensar que creía que trabajar en el distrito universitario Sería pura fiesta y diversión Gracias a Dios que tú estás aquí Alan Nada es amado cuando estás cerca Y bueno, gracias por esas palabras amigo Muchas gracias la verdad Y de esta forma culminamos el capítulo 3 Nos vemos el próximo video para la investigación adicional Así que volvamos a la pantalla grande amigos Qué manera de terminar con este capítulo 3, ¿no? Con Penélope Rivera en la cárcel Y ya admitiéndolo todo Terminamos con esto Pero el próximo video Nos vemos para la investigación adicional No se lo pierdan Gente, muchas gracias por su compañía Y nos vemos en el próximo video Esto fue Criminal Case S.A. Hasta entonces Gracias por vernos ¡Gracias por vernos! Adiós Gracias por ver el video.